¿Cómo va a ser el sistema, Jesús? ¿Cómo se va a hacer esta consulta? Bueno, primero es una consulta nacional en los 32 estados, se van a instalar mesas para que la gente pueda expresar su opinión sobre lo que decías, la distintiva entre continuar la construcción del aeropuerto sobre el lago de Descoco o construir dos pistas en Santa Lucía, en la base militar. Y bueno, pues la idea es que se van a establecer las mesas en 538 municipios que se escogieron poblacionalmente para incluir, digamos, un universo del 82% del padrón electoral de los ciudadanos y electores. Es decir, ¿de alguna manera se van a instalar con base en un muestreo robusto que permita identificar, digamos, diferentes estratos socioeconómicos, diferentes personas por edad, por sexo, en fin? Bueno, aquí se trata de una consulta en mesas, a través de boletas, es abierta a todos los ciudadanos que estén interesados en participar. Y va a ser ahí, por eso se van a hacer durante cuatro días y va a estar en las plazas públicas, se va a identificar a través de mantas y de, digamos, con logotipos y todo, donde se van a instalar las mesas. Se van a reconocer la información previamente en qué plazas del país se establecerán estas mesas. Y bueno, pues se va a abrir la votación, por decirlo así, durante cuatro días. Correcto. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, primero las mesas, ¿dónde van a estar colocadas? Supongo que en lugares, digamos, significativos de cada uno de los 538 municipios, plazas públicas o algo así. Sí, plazas públicas, de las principales plazas públicas de las capitales de los 32 estados, más de estos municipios se van a instalar las principales plazas y parques de estos lugares. Las mesas se van a instalar de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, para que la gente pueda acudir en diferentes horarios. Ahora, ¿van a participar? ¿Quiénes van a estar, digamos, cuidando las mesas? ¿Van a ser miembros de Morena? ¿Van a ser miembros de partidos políticos? ¿O van a ser simplemente representantes de organizaciones civiles? Mira, van a ser ciudadanos voluntarios. Y vamos a tener una estructura de observación sobre el proceso, donde van a participar organismos ciudadanos, organismos sociales y algunas personalidades, que van a ayudarnos a verificar que el evento y las votaciones, la participación sea transparente y al final pueda tener una certidumbre sobre el resultado. Además, va a haber una, digamos, una aplicación que va a verificar, porque mencionabas el requisito. El único requisito es presentar la credencial de elector para poder participar. Y hay una aplicación que va a recoger el número de credencial de elector, que va, de esta manera se va a impedir que un ciudadano pueda votar más de una vez. Eso es, ese es el punto, ¿sí? Para evitar el doble voto va a haber un registro electrónico. Así es. Es decir, algo parecido a lo que hacían Jesús Ramírez, lo que hacían los aspirantes independientes a la presidencia, por ejemplo. Bueno, algo mucho más sencillo, nada complejo y que va a estar a disposición de cualquier teléfono inteligente, de cualquier modelo, en las ciudades donde se va a instalar. Jesús Ramírez Juevas, ¿quién determinó que sean 538 mesas las que sean instaladas para hacer realmente una muestra representativa, para pulsar la opinión de los ciudadanos? Bueno, un equipo técnico que de acuerdo a un estudio socioeconómico y de estratos y de población, se eligió, digamos, los municipios más poblados para abarcar un número significativo de electores. Aquí estamos hablando del 82% de los ciudadanos que quedarían comprendidos en el universo de posibles participantes. Ahora, son 10 horas diarias, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Hablo del jueves 25, viernes 26, sábado 27 y domingo 28. Son 10 horas diarias, son 40 horas para estar recibiendo la opinión. ¿Quién les va a dar a las personas que estén encargados de las mesas, pues comida, mobiliario, urnas, papelería, señalización, todo eso? El comité técnico que va a organizar la consulta, que se va a dar a conocer en futuros días, donde se va a dar a conocer quiénes son los que forman parte del consejo técnico y quiénes son los ciudadanos que van, digamos, a validar este ejercicio democrático. Claro. ¿Esto cuánto va a costar este ejercicio democrático, Jesús? Cuando el costo y la transparencia de dónde provienen los recursos, toda esa información, así como los participantes de este consejo ciudadano, como el comité técnico, se va a dar a conocer mediante una conferencia de prensa para que sea del conocimiento público. Ahí es cuando nos van a anunciar el resultado de la consulta. No, previo al resultado de la consulta vamos a informar para que todos sepamos en qué consiste, cómo se va a llevar a cabo y cómo se está financiando y organizando esta consulta. ¿Cuánta gente esperan que acuda a las mesas a emitir su opinión? Pues mira, esto todavía no tenemos un cálculo. Enrique Calderón Alzati, hoy en la mañana, de acuerdo a su experiencia, ha participado en muchos ejercicios desde hace muchos años, en diferentes ejercicios ciudadanos, de consultas nacionales y locales, y bueno, él calculaba que esperaba una conferencia de cerca de un millón de participantes. Pero este es un cálculo, digamos, así, digamos, hecho de acuerdo a su experiencia. Hay que tomar en cuenta el contexto y que si despierta un interés, este tema que sí es del interés público, y si nos llama a participar a los ciudadanos, pues podríamos esperar una participación mayor. Enrique Calderón Alzati es el presidente de la Fundación Arturo Rosenbluth. ¿Cuál va a ser el papel de la Fundación? ¿Organizarnos? ¿Contabilizar? Contabilizar los resultados de este ejercicio y darlo a conocer ante la opinión pública. ¿Ustedes esperan entonces que haya una participación de un millón de ciudadanos que acudan a las mesas que habrá en los 538 municipios del país los días que ya hemos señalado? Se están calculando alrededor de 1.100 mesas hasta el momento. Pues te agradezco, te agradezco mucho, Jesús Ramírez Puevas, el haber conversado con la audiencia de Grupo Fórmula. Ahora, conforme transcurran los días, iremos informando detalladamente para dar a conocer esta oportunidad de consulta ciudadana que se va a hacer para una decisión trascendental que tiene que ver con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, en un sentido o en otro. Así es, y pues la invitación a los ciudadanos a estar informados y a participar en este ejercicio, que será el primero en su tipo en nuestro país, dada la dimensión y la importancia que tiene esta obra que se está haciendo y que, bueno, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, está convocando a todos los mexicanos ciudadanos que tienen que ver con el elector a participar. ¿Va a haber alguna comunicación informando la televisión, en la radio, de cómo transcurre la consulta en las mesas, la información que se va recabando en el día a día? Sí, sí, se va a hacer corte cada día para saber el nivel de participación. Se va a dar a conocer públicamente a través de una conferencia de prensa para que sea el conocimiento de todos los medios y de la opinión pública.